Los integrantes de la banda estadounidense Gansene Apostol de Roces disfrutan su estancia en Monterrey pues fueron captados en un cine de la ciudad previo al concierto que ofrecerán esta noche en el Mother of All Rock Festival. La banda Gansene Apostol de Roces aprovechó su estancia en Monterrey para ir al estreno de Rapsoe a Bohemia previo a su presentación de este sábado en el Mother of All Rock Festival. Video, redespeak.twitter.com barra y es xmul, posta, arroba postanks, no gubember 3, 2018 luego de una prueba de sonido que realizaron ayer viernes en el escenario del concierto. Las, Dark Hagan y Richard Fortus, asistieron al cine para ver la película Bohemian Rhapsody, confirmaron quienes fueron testigos de su llegada a la sala de cine. Quienes reconocieron a los artistas no dudaron en grabar el momento de su llegada, y por lo que se puede ver en los videos que circulan en redes sociales, entraron de manera muy discreta y acompañados de personal de seguridad. Gansene Apostol de Roces se relaja en el cine viendo Rapsoe a Bohemia previo a su presentación de este sábado en el Mother of All Rock Festival. Monterrey, arroba larandapick.twitter.com barra toflesec, Luis Guillermo Digit, arroba Luis Digital, no gubember 3, 2018 arrobas las minutes agosto with almohadilla gnfnr at son check almohadillas las minutos atrás con almohadilla Guns N' Roses en la prueba de sonido almohadilla Monterrey, almohadilla México, México arroba moterofayes arroba gunsnrocespick.twitter.com barra s1oac1ggk1d, Las South America, arrobas las on fire 2014, no gubember 2, 2018.